Un hombre apellido Guzmán estará seis años en prisión según sentencia del tribunal penal de Pérez Celedón mediante el proceso abreviado por un delito de infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de cultivo almacenamiento posesión para el tráfico de drogas de acuerdo al numeral 57 bis del código penal se sustituye por la sanción de arresto domiciliario con monitoreo electrónico por el plazo de seis años supuestamente el imputado cultivó almacenó y poseyó con fines de tráfico droga ilícita tipo marihuana en su vivienda ubicada en la localidad de naranjo de platanares de Pérez Celedón las autoridades ejecutaron el allanamiento en la vivienda de Guzmán en junio de 2022 y como resultado el registro del inmueble obtuvieron evidencia como picadura de marihuana semillas y plantas de este tipo en apariencia la totalidad de la droga que mantenía el encartado en su casa habitación era poseer almacenada por este con ánimo de tráfico comercialización y suministro de dichas sustancias